Advertencia. Este video es solo una recopilación de mis primeros 100 shorts subidos al canal de cosas que no sabía si es tipo una especial lo cual el video será largo pero tiene un poco de edición para que se vea más bueno de en fin, que disfrutes del video chaval. Y si chavales como viste en el titulo hoy te mostraré 100 cosas que no sabías de superbear adventure y cuando llegue a las 200 partes puede que suba el especial 200 cosas que no sabías o a lo mejor subo cuando lleguemos a las 300 partes un mismo video como este pero con 300 cosas que no sabías o whatafuck. Ahora si que disfrutes del video. Sabías que en la primera versión de superbear adventure la del 2017 cuando apenas estaba saliendo el juego tenía un inventario diferente al actual literalmente parece una base alienígena pero hay que ser sinceros que el diseño por fuera estaba un poco buenardo pero ya cuando entramos bueno no hay mucho que decir xd igual era la versión modo beta no os preocupéis que la versión actual del 2023 está épico o sea bueno la apariencia del inventario de esta última versión está un poco más sencilla pero en si la han mejorado en Muchísimos aspectos como al elegir prendas para el oso o cambiar de cabeza y no tiene tanto lag como en la primera versión. Sabías que en la colmena cuando estás luchando contra el jefe que cuando lo golpeas y lo mandas a ese túnel y cuando sale con las abejitas solo te tiras para un costado y el mismo te choca lo que te hará subir a su misma plataforma en si es como un bug del juego. Sabías que en la colmena cuando te enfrentas al gusano gigante ahora oruga es lo mismo xd no es necesario derrotarlo sino que puedes cruzar sin necesidad de golpear al gusano pero al principio hacer lo mismo que hago yo les puede costar pero si practican un buen les aseguro que van a poder dominar esta técnica super fácil recuerden saltar al esquinero donde salte yo para que se les facilite llegar hasta aquí y ahora si a derrotar al jefe final. Sabían que el desierto de Super Bear Adventure en su primera aparición no era nada parecido al que conocemos actualmente que es el que les dejo en pantalla. El desierto del 2023 es todo lo contrario a lo del 2017 por obvias razones que recién estaba en su fase beta lo cual no estaba aún terminado y este es el desierto literalmente es solo una playa porque este desierto no tiene nada xd pero con las actualizaciones se ha ido actualizando lo cual ha quedado bastante bueno el de este 2023 y 2022 si que si. Sabían que la ciudad del valle de la nieve en Super Bear Adventure hace 7 o 6 años cuando el creador de este juegazo dio a luz y tuvo este hermoso juego no era el mismo que el que conocen todos o sea este es el actual del 2023 que si está bien bueno este mundo pero en el 2017 en sus inicios el valle de la nieve era este cuadrado gigante bueno es un tipo maqueta lo cual recién lo estaban preparando pero literal quedó buenardo aunque en sus inicios el mundo de la nieve solo era para mirar y nada más hoy en día pueden combatir contra diferentes criaturas. Jefes y obtener diferentes misiones que eso en el 2017 no se podía ni hacer xd. ¿Sabías que en el Super Bear Adventure más reciente o sea el 2023 tiene una rueda de camioneta como saco de boxeo que sinceramente no está nada mal pero ojo que el Super Bear Adventure del 2017 ese Baharen era otro nivel al caso de tener como saco de boxeo una piedra con forma de bola a la bestia crack? En efecto Baharen estaba en su prime. También tengo otro dato que en la versión más reciente de Super Bear Adventure 2023 existen los peces o sea tiene como más vida el agua pero a cambio en el Super Bear Adventure del 2017 los peces estaban de viaje porque no se encontraba ningún tipo de peso vida submarina en el agua. ¿Sabías que en el Super Bear Adventure cuando te vas a opciones contamos con un total de 12 diferentes idiomas para elegir como los que estás viendo en pantalla? En cambio en el Super Bear Adventure del año 2017 o sea la primera versión sacada del juego contábamos con solo dos idiomas diferentes para elegir que son los que están en pantalla. ¿Sabías que en el Super Bear Adventure hay un personaje llamado Capitalus que actualmente cuenta con una cantina en el juego o sea más resumido es un puesto de venta pero lo que muchos no sabían que Capitalus en la versión de Super Bear Adventure 2017 o sea una de las primeras versiones del juego el pobre chaval no contaba con su cantina más bien su puesto de venta de lo cual tenía que vender en el rayo del sol mientras se pegaba una buena asoleada F por el pan a Capitalus. ¿Alguna vez te has preguntado al jugar contra el jefe del desierto si llegase a tocar la lava pierde la vida o se hunde o quizás lo derrotas porque en si debería hundirse hasta lo más profundo de esta lava del nivel? Pero hoy lo pondremos a prueba y bueno lo que hay que hacer es saltar a la plataforma donde se encuentra el oso que hay que rescatar pero la cámara del juego no coopera porque solo está fijado al jefe pero bueno si es posible llegar y como pueden ver estoy acá con el oso pero ahora debe el jefe del desierto tocar la lava y como pueden ver ni se inmuto lo cual si toca la lava no pasa nada. ¿Sabías que puedes golpear al jefe del desierto dos veces? Como acabaste de ver recién y solo tienes que saltar al otro extremo donde está el oso que hay que liberar y una vez estés aquí solo tienes que esperar que llegue el jefe y saltar rápido hacia la plataforma gigante y correr al botón de emergencia y esperar que el jefe asome un pies en el cuadrado que está marcado en el suelo y pisar esta placa y luego debemos esperar que se levante y por último darle de nuevo a la misma placa y como pueden ver dos golpes en vez de uno. ¿Sabías que si vienes a la cantina de capital o si miras al osito bebé vas a notar que Bahar en lo mira que es lo más normal pero el dato curioso es cuando te subes encima del techo de la cantina y te acercas al osito bebé de nuevo Bahar en mirar automáticamente al oso bebé como si lo tuviera cara a cara. Otro dato más es que cuando vienes al inventario a cambiarte los neumáticos obviamente va a entrar al centro de ropa pero o o o o si llevas una roca y la pones encima de la cabeza de oso gigante y te subes encima de la roca no te llevará al inventario de ropa. ¿Sabías que en el mundo del desierto cuando usas el cuatrimoto dorado y pasas por un charco pegajoso la moto no se frena o sea pasa como si nada xd? Otro dato más, si utilizas el cuatrimoto dorado y saltas las pirámides puedes alcanzar la cima de una murraya de las grandes y podrás mirar todo el paisaje del nivel del desierto sin problema alguno. ¿Sabías que hay una manera de buguear el personaje con el tren en casa gigante y sinceramente es muy sencillo que lo único que hay que hacer es acostarnos en el medio de la vía y esperar que venga el tren y nos levante? Y como pueden ver si ha funcionado o sea el tren te podría llevar así todo el día xd, igual hay más manera de buguearlo como por ejemplo también parado. Y la última manera es acostado pero de frente tipo pala y el tren cuando viene te levanta como si nada y también te puede llevar sin soltarte excepto que saltes. ¿Sabías que en el mundo de casa gigante en Superbear Adventure existen las dimensiones intergalácticas? Bueno con lo siguiente que verás si es que no lo conocías te ha puesto un dulce que vas a flipar y solo tenemos que ir a la primera a la escena gigante que vemos y si como se puede apreciar un portal de cristal bastante hermoso la verdad pero al parecer solo es un espejo porque no te lleva a ningún lugar pero uno quien sabe que en algún futuro el creador de Superbear implemente los portales y que si te gustaría que añadieran portales en el juego. ¿Sabías que en Superbear Adventure hay una manera de hacer que nuestro oso haga una animación de tumbado o más bien caído? Bueno no sería como una animación pero sería como un bug del juego y si, solo deben de tumbar el oso de panza al frente de cualquier oso bebé y automáticamente pondrá la cabeza de una manera super turbia como la que están viendo ahora y para dejar de hacer eso solo deben de saltar y listo. ¿Sabías que si estamos en los juegos hardcore de Tristopio el gato colorado y bueno si completamos el rompecabezas este del valle de las nieves y bueno una vez completito como pueden ver chavales no nos sale la llave que es lo más obvio pero si intentamos reiniciar el rompecabezas no ocurre nada y queda completo para siempre xd. También sabías que si utilizamos el modo cámara y espectreamos a Shika como pueden ver la cabeza de la chavala está como bugueada en la capa de Baharen lo cual quizás sea un error de programación del creador del juego o segundo que no se haigan percatado de ese mini detalle de la capa de Baharen con la cabeza de la Shika. Y por último sabías que si miramos a Baharen desde una perspectiva muy baja como pueden ver parece como si fuera un gigante pero cabe aclarar que para hacer esto deben usar el modo cámara. ¿Sabías que en el Superbear Adventure del 2017 existía un bug que si te dabas vuelta y venía una tortuga y pegabas un puñetazo del lado contrario de la tortuga la misma se bugearía y no te haría daño pero como este es el 2023 si me hace pero miren en el 2017 que si era cierto como pueden ver se bugea al pegar del lado contrario y te podía empujar a hasta donde los llevara el viento xd. También en el Superbear Adventure del 2017 existía un bug donde en esta cueva vos solo salías del agua y el personaje salía flotando como fantasma y como pueden ver este Baharen antiguo activaba el modo avión para flotar xd tremendo bug pero ya lo parchearon. ¿Sabías que en el Superbear Adventure del 2017 cuando intentabas saltar y rebotar en la cabeza de los otros personajes de fondo no podías porque el personaje solo se bugeaba al intentar saltar o se resbalaba y se caía? Pero en el Superbear Adventure del 2023 si se puede y no se cae en caso que te aburras de brincar y te bajes por tu cuenta. También sabías que en el Superbear Adventure más reciente o sea este del 2023 cuando te acercas a un personaje de fondo automáticamente la cabeza gira a verlo o al personaje que tenga enfrente como si tuviera un auto apuntado xd. Pero en el Superbear del 2017 esa característica no la tenía aún pero si intentabas mirar un personaje el oso Baharen solo se quedaba duro como una piedra y si intentabas que mirara manualmente te recostaba porque los controles del juego no estaban muy bien desarrollados lo que hacía que el personaje Baharen se bugeara de vez en cuando. Sabías que en el Superbear antiguo o sea el del 2017 este que están viendo antes en la parte del tutorial cuando vas a saltar hay espinas pero en este Superbear no lo hay pero en este Superbear del 2023 las espinas ya estaban en el juego lo cual si te caías te reiniciabas xd. Aclaro que en el del 2017 si te caías también te reiniciabas xd. También sabías que en el Superbear Adventure del 2017 si te caías sale la piedra no? Bueno en esta versión con solo caerte una vez sale ya la piedra en cambio en el Superbear del 2023 para sacar la piedra necesitas 3 caídas y recién saldrá. Sabías que en el Superbear Adventure antiguo del 2017 en vez de haber rejas como en el más reciente Superbear del 2023 solo aquí hay una piedra gigante como Muro Pero en cambio en el Superbear del 2023 como pueden ver hay rejas que es la que todos actualmente conocemos. También sabías que en el Superbear antiguo existía un modo cámara o sea primera persona y podían girar la cámara a su gustos pero en el Superbear del 2023 no existe esa opción pero sabían que si se acercan a las paredes no importa el lugar y giran la cámara el oso desaparece y pueden ver como en primera persona y también en movimiento solo que deben ir todo el tiempo pegado a la pared. Sabías que cuando utilizas al oso pequeño y intentas mirar a los demás osos en este caso uno bebe bueno sucede esto WTF en vez de mirar hacia arriba mira hacia abajo y bueno saquen sus conclusiones XD. También sabías que con el oso pequeño podemos activar el modo submarino algo que con el grande no se puede y bueno podemos meternos debajo del agua sin que nos quite la vida como en el mayor de los casos suele suceder. Sabías que si te metes en un cuatrimoto con el oso pequeño lo primero que pasa es que la moto le queda grande y el oso solo se le ve la cabeza XD pero bueno no lo puse como bug porque es algo normal del juego supongo jaja. Y para las personas que no sepan donde está el cuatrimoto dorado solo deben seguirme donde voy yo y lo van a encontrar super fácil aquí solo deben pasar esta parte como yo lo hago si es posible sería más fácil y luego cuando salimos aquí afuera solo debemos de ir a la última casa y como pueden ver aquí está el cuatrimoto dorado. Sabías que para entrar a los bacroms no es necesario utilizar dos piedras para poder subir a esta escultura sino que de lo contrario solo necesitamos una piedra y eso sería más que suficiente para poder subir hasta aquí y entrar a los bacroms. Y por si no llegas a saber como entrar a los bacroms aquí te lo muestro solo debes de estar aquí donde yo estoy luego calcular la caída del oso cerca de la planta amarrilla un poquito más abajo y luego pegarte un buen salto bomba y solo debes caer como lo hago yo y van a entrar sin ningún problema. Pero si aún no entienden bien les estaré dejando un video que publique hace poco sobre como entrar a los bacroms en la caja de comentarios. Sabías que en los bacroms existe un lugar que de seguro todo ser vivo que haya entrado a los bacroms la debe de haber visto y se debe de haber preguntado como se puede entrar aquí. O sea en este cuarto secreto que solo se ve esta pequeña entrada y bueno yo de tanto pensar me pregunte si con el oso enano sería posible ya que es enano y debe de caber por ahí. Lo cual me transformaré en el en 3, 2, 1, a la bestia estoy pequeño esto si funciono xd. Bueno chavales cabe aclarar que esta entrada es imposible de entrar yo solo probaré a entrar con el oso enano pero esperemos que funcione. A la bestia probemos de nuevo. Y bueno chavales mi teoría esta vez no funcionó pero no se preocupen que estaré las 24 horas del día buscando como entrar allí y se los traeré al video apenas encuentre como entrar ahí adentro. ¿Sabías que cuando están en el desierto existe un regenerador de cuatrimotos y bueno en este caso es esta placa roja y bueno cuando lo pisan sale automáticamente una moto roja y es lo mismo con las demás placas que hay en el mundo del desierto. Pero si te dijera que existe una manera de hacer que se regeneren cuatrimotos doradas las más rápidas del juego ¿me creerías? Bueno lo primero que debemos de hacer para activar el truco o tip solo deben de encontrar la cuatrimoto dorada y llevarla al sitio de inicio donde cae el oso al entrar a zona del desierto. Y bueno una vez estén aquí se activa automáticamente lo cual una vez pisan o plastan la placa roja como pueden ver sale un cuatrimoto dorado y no saldrán más las rojas que son relentas XD. Antes de irme quería decirles que si no saben donde está el cuatrimoto dorado solo entren a la caja de comentarios y ahí dejaré un comentario mío fijado sobre un link que los llevará al video que publique los otros días de como encontrar el cuatrimoto dorado tutorial. ¿Sabías que en la parte del tutorial no es necesario que vayan nadando por debajo de las rejas? Si no que de lo contrario solo hacemos un salto y nos acercamos a las rejas y luego una super bomba y como pueden ver llegamos al otro lado en un santiamén. Bueno en esta ocasión le voy a ayudar a este chaval del comentario a como hacer un salto bomba super fácil y rápido y casero y recién horneado del horno. Bueno paso 1 saltar, paso 2 hacer doble salto y por último antes de que toques el suelo debes de soltar la B con el botón que golpeas y te saldrá pero te recomiendo practicar así lo domines como Goku domino el ultra instinto. Y bueno antes de irme a mimir con Baharen les dejamos un saludo a los plastilina, a Josefa pastelito, Jesús Ramos, Aaron Morinas, a Mateo, el norteño y a Victoria y Sophie y por último a Laura García que se preocupa por saludar al pequeño Baharen antes de dormir XD. Hola buen día, ¿sabías que en Superbear Adventure se podían lanzar rocas? Bueno te voy a hacer una pequeña demostración de la fuerza que tiene el oso Baharen y bueno solo debemos de girar el personaje y la roca hará lo mismo porque te canaliza el chakra de Baharen y bueno la voy a lanzar. Bueno en realidad solo estaba calentando las manos un poco y ahora si la vamos a lanzar con la mayor fuerza posible. Y bueno como pueden ver Baharen tiene una fuerza incomparable y quizás una de esas con un solo golpe le gana al mismísimo Goku y la Peppa Pig XD. Sabías que el oso Baharen cuando salta solo puede girar hacia adelante pero bueno en esta ocasión te mostraré como saltar hacia atrás y a eso se le llama backflick como la captura que ven en pantalla y bueno haré eso y lo único que deben de hacer es presionar rápido el botón de saltar y a la misma vez el de pegar puñetazos. Pero deben presionar muy rápido los botones seguidamente para que les salga así como lo estoy haciendo yo y bueno déjame saber en la caja de comentarios si te conocías este truco XD. Sabías que ya no es necesario recorrer todo el pueblo en Superbear Adventure porque ha llegado el Tito Max Flash a enseñarles a como llegar hasta el otro extremo del pueblo sin necesidad de tocar el suelo y bueno lo único que deben de hacer es saltar y luego rebotamos en las carpas del Capitalus y hacen lo mismo que yo y volvemos a rebotar. Y voilà llegamos sin hacer gastado la suela de la zapatilla de Baharen cuando corre XD. Cosas que no sabías de Superbear Adventure parte 30. Antes de comenzar deja tu like y sígueme para que así pueda seguir subiendo más contenido. Ja 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 déjame saber en los comentarios si te pude engañar de esta falso intro del video o pensaste que había terminado XD. Bueno ahora si chao. ¿Verdad que te engañé? Sabías que en este conejo rosado podes mirarlo de espaldas como si estuviera de frente? Bueno solo deben de irse a la parte de atrás del conejo y verán como Baharen busca o intenta mirar automáticamente al conejo. Aunque es un poquito difícil de acomodar a Baharen bien para que la mira de la cabeza le apunte al conejo como si lo tuviera de frente. También sabías que mientras la cabeza del conejo brinca la de Baharen hace lo mismo o se asube y baja continuamente. Y bueno chavales quería decirle que en el próximo video estaré dejando los saludos al final del video. Y ya tengo agendados a muchos de ustedes para saludarlos pero si hay alguien que aún no ha comentado o quiera un saludo déjenmelo saber en la caja de comentarios que siempre los leo a todos. Ah por cierto también quería contarles que el chamo de Donato me dio corazón XD. ¿Sabías que existe la posibilidad de dejar sin trabajo a nuestro amigo Capitalus o sea el chaval de la cantina? Bueno sería solo por unos segunditos pero funciona XD. Bueno lo primero que debemos de hacer es ir al inventario de ropa de Baharen y esperar a que Capitalus venga. Y si ahí vino el chaval y ahora solo debemos de salir rápido de aquí e ir corriendo hacia el puesto de empanadas de Capitalus. Y ponernos en su lugar y al segundo que le robamos su puesto llega el bien enojado porque le robamos el puesto por un segundo XD. Bueno ahora quería dejar los saludos porque sinceramente son muchos pero no pude poner todos porque no me daría el tiempo pero bueno si alguien no salió lo pondré en el video de mañana a la noche al saludar de nuevo XD. Bueno el primer saludo es para Luis Fernando Pacheco Gómez, Dolores Paredes, José Emanuel Santiago Vicenzo, Natali Flores, Gisela Dianda, Ema 808, Juancito Alzate, Liliana Benítez, Martina Montesino, Leonel Gomenzot, José Antonio Torre, El Pato XD. Y esos son los saludos de hoy, gracias por ver. ¿Sabías que en estas cataratas del Super Bear Adventure puedes sostenerte de las cataratas del Iguazu? Bueno lo primero que debemos de hacer es estar aquí en esta carpa del Tristopio y luego saltar hacia las cataratas y como pueden ver se quiere como buguear pero solo se dejan caer y vuelven a saltar y voilà, estamos adentro de las cataratas del Iguazu a la bestia. También quería decirles que en mi Instagram estaré dejando todos pero todos los saludos que faltaron a través de las historias porque sé que muchos querían salir pero el video solo dura 60 segundos lo cual no me alcanza para poner más de 100 comentarios perdón, pero en mi Instagram si los podré poner a todos por si desean ir a ver el saludo que los estaré subiendo dentro de 3 horas y si quieren seguirme de pasada son bienvenidos XD, les dejo el link en la descripción chavales. ¿Sabías que Shika el pajarito amarillo de Baharen en mi caso en The Arcoiris pero bueno es amarillo originalmente pero a lo que voy que tiene un hermano y si, este pinguino tiene al hermano en la espalda lo que llegue a una conclusión de que cuando Baharen era pequeño solía jugar con este pinguino de chiquitos. También sabías que si eres nuevo en el Super Bear Adventure hacer esto sé que parece fácil pero siendo sincero te vas a caer un par de veces al intentarlo hasta que llega el momento que sé, te hace super fácil y literalmente una vez te acostumbres a hacer esto podrás regresar al pueblo de Baharen en cuestión de segundos. ¿Sabías que las capas que utiliza el oso Baharen no son lo que todos creíamos? He descubierto que son de madera lo cual ahora se lo demostraré y si como pueden ver en efecto no usa una capa de héroe sino que una tabla y lo que me da a entender es que es mucho mejor para Shika porque de lo contrario si fuera una capa se golpearía con la espalda de Baharen cuando el chaval corre, nada, salta y varias cosas más de su rutina matutina. También sabías que las algas del Super Bear Adventure o sea las que están aquí en el agua son transparentes o sea que no se puede tocar ni la podemos chocar como una roca en si están de adorno XD. Sabías que en la colmena tenemos la posibilidad de quitar el agua a esta morada y ver el suelo, solo debemos de bajar la cámara y si como pueden ver así se ve la colmena sin esta agua morada y literalmente se ve God pero bueno ahora si lo intentan en esta parte antes de entrar a la cueva de la colmena pueden ver que no funciona porque la cámara del oso Baharen no alcanza el suelo, déjame saber en los comentarios si te conocías este truco, siempre los leo a todos y gracias por su apoyo chavales. Sabías que en Super Bear Adventure estas lianas sirven para treparnos, bueno les contaré la verdad que el oso Baharen nunca estuvo trepándose de las lianas sino que de lo contrario es escalador de montañas profesional y miren o sea es cierto chavales como pueden ver con sus propios ojos, Baharen es el primer oso en trepar montañas altas sin caerse XD. Bueno ahora pasaré a dejar los saludos de la noche, saludos para, Papoy, Andrea Dimas, Gatoron Mon, Reinaldo Oviedo, Vicente Mago Olid, Palero PBZ, Giseye Kenny, Benjamín Altamirano, Walter Pokémon, Samu Romero, Alejandro Fernández, Jonatán González, Nelson Fabián Liendro, Uriel Banegas, Milton Pérez, Dionisio, Juana Chonillo, Matías Coquito, Francisco Santiago, Benjamín, Juan Carmona, Juan Ignacio Pavia, y esos fueron los saludos de hoy muchas gracias por ver. Sabías que en esta casita del pueblo de Baharen aquí mismito alquila el rey, y si como pueden ver está aquí pero da a pensar que el chaval debería estar en un castillo o algo por el estilo pero bueno algo bueno que tiene la misma capa que yo XD. También sabías que antes de entrar a Tortusiudad está este teletransportador y solo quería mostrarles que se puede darle la vuelta sin que te salte el cartel para llevarte al otro mundo en Tortusiudad y si solo deben de pasar pegados a ese letrero y no les saltaría el cartel que los quiere enviar a Tortusiudad. Sabías que chocar un oso bebé que no está en movimiento es imposible o sea porque pasara esto y si Baharen se golpea con una roca dura pero es un oso pequeño XD. También sabías que podemos llegar hasta el otro extremo de arcade sin necesidad del ascensor, bueno solo debemos hacer un salto bomba y mandarnos y llegaremos super fácil sin haber usado el ascensor. Si tal cual, si nos ponemos detrás de un hielo o iceberg nos vemos automáticamente así XD, seguro sabías esto pero si sos nuevo te cae como aniso al dedo y bueno aquí en esta cueva secreta tienen a Chica el pajarito amarillo, amigo de Baharen cuando solía estar mamadísimo tallado por los mismísimos dioses. Si quieren que le cuente la historia completa del pajarito amarillo mamado dejen su like y háganmelo saber en los comentarios si les gustaría la historia XD. Bueno los saludos de la noche son para Feliz Tercer, El Yoshi Ginsano, Balam Aranda Martínez, Nano Chiabasa, Japón, Saídles 21, Canal Otusco, Rocío Carizo, Julio Marquiler, Alex Boide, Los Plastinilla, El Pollito 95 XD, Joao Urbina, Adventure C, Superbear Adventure, Eren Sebastián, Amdous Pop, Alex Soares, Yurichi Pérez, Javier García, Francisco Santiago. Mateo, Justín Chucuy, Camila Rimache, Señor Pato y eso fue todo por hoy, muchas gracias por ver chavales os quiero. Sabías que en esta parte del lobby de Valle de la Nieves si vamos al agua y nos metemos por esta orilla no nos caeremos al agua y podemos correr y también caminar por aquí sin que nos lleve la corriente a más de 15.000 kilómetros por hora XD. También sabías que si están en esta parte del chelo y nos asomamos a la orilla el personaje se nos viene solito hacia atrás como si hubiera algún imán que lo hace retroceder solito sin que nosotros movamos ningún dedo XD. Déjame saber en los comentarios si te sabías alguno de estos curiosos datos XD. Sabías que en la parte del tutorial si ponemos una piedra en las espinas no nos reiniciaremos al inicio y también podemos pincharnos con estos pinchos y no nos hará daño. También sabías que el oso Baharen si aplastamos un oso del pueblo rebotaremos pero solo hacia atrás puede rebotar el oso Baharen, pero para rebotar hacia adelante solo debemos de saltar antes de que Baharen toque la cabeza del otro oso y automáticamente rebota hacia adelante. ¿Sabías que si ponemos piedras o sea 2 justo en el portal hacia Tortusiuda de igual manera nos mostrará el cartel que nos envía hacia allá? Como pueden ver aún que estén las piedras nos quiere llevar a Tortusiuda. También sabías que si tocamos estas líneas amarillas de pelo pincho también nos mostrará el cartel hacia Tortusiuda. Y si efectivamente nos mostró este cartel XD, sabías que con dos piedras juntas a la vez aquí en el portal es imposible salir corriendo hacia adelante como lo intento yo, pero si saltamos o corremos hacia el cartel podremos salir fácilmente y si empujan las piedras también. ¿Sabías que en el Super Bear Adventure hay pelotas de fútbol? Y bueno el tema es que si saltamos sobre ellas no se puede, o sea se cae Baharen, literalmente chavales el oso Baharen no se puede subir a las pelotas de fútbol solo se resfala, F en el chat. También sabían que estos troncos del inicio sirve para echarse bombas torpedo con Baharen porque eso mismo sale al inicio, pero la mayoría no les prestamos atención a los dibujitos del tutorial pero si chavales, estos troncos son para practicar el salto bomba torpedo de Baharen. ¿Sabías que Capitalus tiene un ayudante ósito blanco? O sea por el trajecito os podemos dar cuenta que el mini chaval ayuda a Capitalus y como pueden ver el chaval de Capitalus no tiene ayudante y saben por qué. Bueno les contaré del inicio, Baharen cuando tenía unos 7 o 8 años en la era antigua había conocido a este Capitalus en medio de la nada y si como pueden ver el chaval estaba solito sin ayudante ni nada pero si ustedes se dan cuenta el chaval de Capitalus aún no venía a estas tierras donde actualmente vive Capitalus y Baharen pero bueno como podemos conocer hoy en día Capitalus tiene ayudante porque lleva más tiempo lo cual tiene más experiencia que Capitalus lo cual lo lleva dos pasos por delante que del Capitalus. ¿Sabías que en el Superbear Adventure antiguo o sea el que estáis viendo ahora mismito no se podían pisar las plantas porque pasaba esto? Era tipo un buga aunque aún no tenía sus funciones como las de este Superbear del 2023 que estamos viendo ahora donde si se pueden aplastar y hasta se machitan XD. Bueno quería avisarles que el próximo video que publique estaré dejando los saludos de la noche y ya tengo unos 25 anotados o sea de los videos pasados y también estaré agarrando algunos de este video o sea que si comentan que los salude tienen las posibilidades de salir en el próximo video cabe aclarar que solo podré agarrar algunos de este video pero para los que no puedan salir no se preocupen que todas las noches dejo saludos a todos vosotros. ¿Sabías que en el Superbear Adventure antiguo cuando intentabas sostenerte de los objetos que nos encontramos en diversas partes del mapa bueno en este caso estos bloques como pueden ver el chaval no podía sostenerse o sea agarrarse de los costaditos de este cubo en cambio en el Superbear Adventure del 2023 si se puede como pueden ver el chaval se agarra muchísimo más fácil y no cuesta nada XD Bueno ahora pasaré a dejar los saludos de la noche y el primer saludo es para Eso fue todo por hoy muchas gracias por veros quiero chavales ¿Sabías que en el Superbear Adventure antiguo las Cataratas del Valle de las Nieves era así de diferente de la actual que conocemos hoy en día o sea esta que están viendo ya es del 2023 pero la que les mostré primero era de la versión antigua del juego siendo sincero no se le ve muchos cambios pero si están obviamente cambiadas aunque no en muchos aspectos pero en uno importante si que es la calidad del hielo que literalmente no se compara en nada con el que tiene actualmente XD Déjame saber en la caja de comentarios si sabías que las Cataratas del Valle de las Nieves eran así de diferentes ¿Sabías que en el Superbear Adventure antiguo cuando nos metíamos al agua se nos comenzaba a acabar el oxígeno? Como pueden ver aquí está el tanquesito de oxígeno del mini Baren y si chavales si este tanquesito baja hasta el fondo Baren comenzaba a perder vidas hasta que quedáramos sin ninguna vida pero en cambio en el Superbear Adventure de hoy o sea este que están viendo el tanquesito de oxígeno no existe lo cual Baren puede estar cientos de miles de años debajo del agua y no perderá ninguna vida ¿Sabías que en el Superbear Adventure antiguo o sea este que estáis viendo? Bueno antes no existían las pegatinas y si como pueden ver no hay ninguna pegatina y no es porque las haya agarrado ni nada o sea literal antes las pegatinas no existían pero en este Superbear Adventure actual del 2023 las pegatinas ya estaban incorporadas al juego como pueden ver aquí hay una del pato Donald XD también sabías que en el Superbear Adventure antiguo cuando pasábamos por este charco de agua morado no nos hacía lento o sea pasaba como si nada pero en cambio en este Superbear Adventure actual apenas tocamos estos charcos de agua morados nos realentizan al toque o sea que con tan solo pisarlo apenita el oso Baren se hará super lento como una tortuga ¿Sabías que la música del Superbear Adventure que conocemos hoy en día nunca fue la misma o sea? Me refiero a esta que conocemos actualmente, escuchen con atención Y si esa es la música actual del Superbear Adventure pero ahora les mostraré la música del Superbear Adventure antiguo y literalmente si era muy diferente, escuchen con atención Y si esa era la música del antiguo Baren y ustedes que opinan chavales o sea me refiero a que música era mejor para el Superbear Adventure Déjenmelo saber en la caja de comentarios ¿Sabías que esta cueva del Valle de las Nieves en Superbear Adventure nunca fue del todo igualita a la que conocemos hoy en día? O sea esta que estáis viendo ahora, literalmente esta buenarda pero si les muestro la cueva del Valle de las Nieves del Superbear Adventure antiguo Que dirían, bueno ya estamos aquí y como pueden ver así era esta cueva del Valle de las Nieves en sus inicios antes de quedar bien hecha como la conocemos hoy en día Déjame saber en los comentarios que cueva te gusta más, si es la original o la cueva antigua ¿Sabían chavales que saltarse el tutorial es imposible? O sea me refiero a que cuando comienzan el juego por primera vez No habrán pensado que pasa si nos saltamos por esas rejas gigantes con la ayuda de la Superbear Piedra XD Bueno una vez aquí solo debemos de intentar treparnos hasta las rejas y si lo he logrado y como pueden ver estoy aquí arriba y así sería super fácil evitar el tutorial XD Ahora si entraré en el modo tutorial y bueno una vez iniciado todo de cero debemos de hacer lo mismo y treparnos hasta las rejas y bueno ahora salto Y como pueden ver no me deja porque es imposible saltarnos el tutorial por arriba de las rejas porque el juego no nos os deja pero a través de Shika si es posible En la caja de comentarios dejaré el link del video para que puedan evitar el tutorial a través de Shika y se ahorren tiempo en los speedrun ¿Sabías que es posible escalar ese cartel que está detrás mío? Puede parecer que no tiene algún objeto o montaña cerca para saltar así a él Pero si hacen lo mismo que yo si podrán llegar hasta arriba de ese cartel y bueno solo debemos de irnos a la carretera de arriba o sea la que tiene más altura Y una vez estemos aquí debemos de saltar como yo lo hago Y si como pueden ver ya estamos aquí arriba lo cual también podrían saltar así para la parte del parkour y sería tipo un atajo aunque no tanto XD También sabías que en esta pirámide en los juegos arcade de Super Bear Adventure hay un símbolo secreto y si tal cual es este de aquí que tiene forma de paleta pero pienso que es la pirámide pero no me convence del todo ¿Sabías que en el Super Bear Adventure antiguo aquí donde estoy situado ahorita mismo debería haber una montaña con las casas de los hermanos Capitalus y Capitalos? Pero como este es la versión antigua del Super Bear Adventure no hay nada solo este terreno plano con ese charco de tierra que parece un fantasma del Mario Bros pero pegado en el suelo XD Bueno ahora estamos en el Super Bear Adventure actual o sea el de este 2023 y si como pueden ver hay una montaña y las casas de Capitalus y Capitalos pero en el Super Bear Adventure antiguo aún no existían esos objetos XD También quería decirles que en el próximo video estaré dejando los saludos de la noche por si desean pedir un saludo en este video porque estaré pillando algunos comentarios de este video y los demás saludos ya los tengo en la lista ¿Sabías que es imposible sostenerse de uno de estos cubos elevados o sea este de aquí que voy a saltar y si como pueden ver es imposible porque el personaje al estar esa parte un poco inclinada se le hace imposible de sostenerse lo cual el pobre Baren se cae y debe de reiniciar Seguro conocías esto pero para los que no dentro de esta casa por donde mismo voy yo podemos encontrar un cuarto secreto donde tiene una pantalla verde y piedras también cubiertas de esa tela verde lo cual sirve para grabar videos entre otras cosas Bueno ahora pasaré con los saludos de la noche y el primer saludo es para ¿Sabías que los ositos pequeños como los grandes tienen un auto apuntado? O sea cuando los ves ellos te siguen con la mirada y bueno en este caso puse a prueba al osito pequeño y lo encerré con piedras por doquier y bueno como pueden ver el mini osito aunque tenga las piedras en frente de la cara me sigue viendo igual o sea que no importa lo que tenga adelante ya sea una pared, un camión, un tren, 6 casas de 2 pisos y 3 piscina en fin el chaval como los demás chavales pueden vernos de igual manera ¿Tú te conocías este secreto oscuro de los osos de la aldea de Baren? Dejádmelo saber en los comentarios ¿Sabías que en el arcade hay un cartel impreso 3D y bueno vamos a ver si se puede trepar porque tiene apariencia a que si se puede y bueno como pueden ver este cartel solo está de adorno porque no se puede trepar ni agarrar sino que es transparente o sea que no se puede oler ni tocar XD También sabías que existe en casa gigante una figura secreta que seguro muchos pueden que la conozcan pero otras puede que no lo cual solo debemos de venir aquí al lado del cajón y si como pueden ver efectivamente hay una figura super rara y para finalizar no es ni un oso sino que de otra caricatura ramdón bueno es lo que yo opino ¿Sabías que en el espejo de casa gigante en Superbear Adventure si saltamos no se nos verá el humito que suelta el chaval al tocar el suelo con tanta fuerza o sea golpe de caída y como ven el humito ni se nota en el espejo o sea que solo lo podemos ver en Baren pero no en el reflejo También sabías que si usamos una nave espacial como esta en Superbear Adventure y pasamos por el espejo literalmente Baren parecerá Superman versionoso porque ni se ve la nave en que andamos volando en el espejo porque no lo refleja pero vosotros si lo vemos XD ¿Sabías que en el Superbear Adventure antiguo o sea este que estás viendo había una parte muy difícil de llegar en si era imposible y si es la plataforma de allá arriba y bueno vamos a intentar llegar hasta allá y solo subo por aquí luego brinco en el trampolín y como pueden ver no llegue o sea era muy difícil de llegar porque Baren aún era un nene de 7 o 8 años lo cual aún no adquiría las habilidades como la de la plancha voladora o el mega salto bomba que tiene actualmente el Superbear Adventure del 2023 También sabías que en el Superbear Adventure antiguo no existía la entrada para poder ver a la chica gigante o sea no había puerta para poder acceder hacia ella y bueno como todos ya saben en el Superbear Adventure de este 2023 el actual la entrada para ver a chica ya está disponible y podemos entrar como si nada sin necesidad de ganar todo el juego o recolectar osos como monedas ¿Sabías que en el Superbear Adventure antiguo cuando intentábamos tocar un pino o algún árbol no se podía tocar en este caso este pino o sea que Baren lo traspasa como si nada? Pero en el Superbear Adventure del 2023 o sea este que estáis viendo si se pueden tocar y eso que es el mismo pino solo que le agregaron relleno al árbol XD También sabías que aquí donde están estas espinas es la salida del valle de las nieves que existe hoy en día en el Superbear Adventure actual o sea el del 2023 esta entrada que ven aquí en el Superbear Adventure antiguo no existía o más bien aún no estaba en desarrollo ¿Sabías que en el Superbear Adventure antiguo solía existir una tierra sagrada o bueno más bien un parque de atracción para niños pequeños ya que Baren tenía unos 7 o 8 años como pueden ver Y bueno este túnel oscuro era la entrada y si entrábamos nos encontrábamos con esto y si chavales como pueden ver la tierra sagrada perdida de Superbear Adventure aún existe Pero solo en la memoria de nuestro querido Baren literalmente existían cosas que en el Superbear Adventure actual o sea el 2023 no hay como por ejemplo esa rampa gigante y también las colinas de más de 2000 metros de altura Lo cual si Baren se llegaba a caer de una de esas montañas no la iba a contar XD ¿Y ustedes chavales sabían que existía esta tierra sagrada perdida del Superbear Adventure? Déjenmelo saber en los comentarios y también si les gustaría que la volvieran a añadir al Superbear Adventure actual ¿Sabías que en el Superbear Adventure antiguo cuando estábamos en el mundo perdido podíamos ver el límite del mapa? Y si como pueden ver chavales así era el límite del mapa de este mundo que fue eliminado o más bien sacado literalmente un F por él Pero yo pienso que algún día lo traerán de nuevo al mapa este pero mejorado obviamente esperemos sea así También sabías que en el mundo perdido del Superbear Adventure antiguo solía haber un agujero que era muy imposible de salir Y si como pueden ver este era el agujero más peligroso de todo Superbear Adventure a nivel global O sea este pozo solía tener mucha pero muchísima seguridad porque en esos tiempos los osos del pueblo de Baren que caían aquí no se volvía a saber nunca más de ellos Lo cual mi conclusión es que los padres de Baren pudieron haber caído en este agujero lo cual no los vemos a día de hoy Pero bueno es solo mi humilde teoría XD Sabías que en el Superbear Adventure antiguo existía una rampa bien grandota para que el oso Baren pudiera pasar por ahí con su cuatrimoto Y bueno solo quería mostrarles para los que no pudieron jugar la versión antigua como se ve el oso Baren al pasar por la rampa Y bueno me subo a la moto y vamos a girar por esa rampa aunque solo debía quedarle para adelante porque no se iba a caer para un costado por las minis Vallas que hay en la rampa y si ya hemos cruzado esa rampota en cuestión de segundos Y bueno ahora solo quería responder al comentario de este chaval que me intrigó un poquitín pero bueno chaval Voy a cumplirte el deseo y pasaré con el cuatrimoto por el pozo más profundo de Superbear Adventure antiguo Y bueno vamos a ver si podemos salir con el cuatrimoto y si como pueden ver ya estamos aquí adentro del pozo Y cuando intentábamos salir no nos os dejaba pero la única manera de salir era ir girando con el cuatrimoto como esos de los circos Y así era la única manera de salir del agujero más peligroso de Superbear Adventure Sabías que estas mini montañitas en Superbear Adventure antiguo servían para pasar con el cuatrimoto Y darnos un buen madrazo o sea era para que solo pasáramos y el cuatrimoto volcara y el pobre chaval de Baren se lastimara xd Seguramente alguna vez te habrás preguntado si es que jugaste el Superbear Adventure antiguo Si se podía escalar esa rampa gigante a pie sin el cuatrimoto y bueno ahora lo pondremos a prueba Y como pueden ver Baren no puede escalar esa rampa gigante pero con el cuatrimoto si Sabías que en el Superbear Adventure antiguo era posible escondernos en estos árboles pequeños O más bien camuflarnos como unos espías y bueno solo debíamos de estar en esta colina y intentar saltar encima de la punta del árbol Aunque podía costar un poquito hasta que lo lograban y como pueden ver Baren está super camuflado con Shika aquí en este arbolito pequeño También sabías que existía una mini rampa en el Superbear Adventure antiguo y si solamente era para caer cerca del principio Pero caer con el cuatrimoto parado es un poco difícil aunque solo lo intente una vez xd Sabías que en Superbear Adventure actual o sea el más reciente de este 2023 el que estamos viendo no siempre todo el mundo que conocen fue como es ahora O sea que antes no existían muchísimas cosas que hoy en día si existen y bueno viajemos al pasado de Baren Y como pueden ver chavales así era antes el Superbear Adventure hace unos años atrás Y ven faltan muchísimas cosas que el Superbear Adventure actual si tiene pero el del pasado obviamente aún no tenía También sabías que esta parte del tutorial cuando iniciamos en Superbear Adventure del 2023 no siempre fue así O sea el Superbear antiguo no tenía una que otra cosa que el Superbear actual si tiene Y como pueden ver así era antes la parte del tutorial de Superbear Adventure antiguo Pero para hacer esos viejos tiempos puede que haya sido divertido Sabías chaval que saltar encima de estos pinos de más de 3 metros de altura es imposible O sea porque el oso Baren no alcanza y se resbala Bueno en todo caso no llega hasta la punta pero si quieren intentarlo pueden encontrar estos pinos indomables en el lobby de Valle de las Nieves También sabías que si intentan montarse encima de esta plataforma lanza balones no llegaran O sea si lo intentan desde aquí en la tierra es imposible que nuestro amigo Baren llegue a montarse en todo caso Y la única subida es por ese árbol que es lo que nos da el soporte para poder brincar hacia esa plataforma y poder generar muchos balones Sabías que en la colmena del Superbear Adventure existen unos motores gigantes que hacen que la nave gigante esta pueda flotar Y bueno que pasa si tocamos esos motores Ahora veremos que pasa y bueno chavales como pueden ver esos motores son falsos Lo cual no tienen relleno o más bien dicho una colisión lo que le daría como tipo tacto al tocar ese objeto Y no fuera traspasable o sea un objeto fantasma por así decir XD Bueno chavales también sabían que es posible subirnos a ese cristal redondo gigante donde está capturado el rifle escopeta del hermano de Baren Bueno solo debemos de hacer un salto bomba y luego un planchado y como pueden ver hemos llegado así de facilito XD Y bueno antes de irme dejaré los saludos de la noche y el primero es para Quaso1281, Lucratz, José Medina, Dibujos PBZ, Claudio Valle Morales, Chile Countryball Fan de Agüita, Fliarias Ferrari Y bueno chavales eso fue todo por hoy muchas gracias por ver Sabías que para llegar hasta aquella plataforma amarilla de arriba no es necesario ir subiendo así como lo estoy haciendo yo O sea si puedes llegar hasta la cima porque como puede ver yo llegué Pero de esta manera que les enseñaré llegarán en cuestión de segundos Y si solo deben hacer un salto bomba luego una plancha y como pueden ver ya estamos aquí Y ya si ustedes quieren subir arriba solo saltan como yo y llegan sin necesidad de haber saltado al pino y utilizado las otras plataformas vecinas También sabías que en vez de utilizar el ascensor este aquí para llegar hasta la cima o sea allá arriba No es necesario sino que también podemos utilizar la cuerda para poder subir más rápido sin tener que esperar un año hasta que suba el ascensor Sabías que para llegar hasta la entrada hacia el lobby de Valle de las Nieves no es necesario ir por esas lianas Subiendo que si no para hacerlo más rápido solo saltamos en la carpa de capitalos y como pueden ver llegamos en cuestión de segundos También sabías que si nos ponemos detrás del ascensor podremos como tipo buguear a estos dos corceles Aunque no sé si en realidad esto es un bug por eso lo puse en esta sección de cosas que no sabías xd Déjame saber en la caja de comentarios si te conocías alguna de estas dos cosas Te apuesto una galleta a que no te sabías que si nos acercamos a esta tortuga en posición del puentecillo Y la miramos obviamente vendrá pero se caerá a ese mini posito y como pueden ver ya no podrá salir jamás De ahí o sea que se queda tipo bugueada ahí pero no es un bug sino que un error de cálculos del creador del juego creo xd También sabías que las tortugas de Super Bear Adventure no se pueden ralentizar como va aren Cuando toca esa agua o más bien miel colorada que te hace lento lo cual solo va aren Le afecta esos efectos secundarios de estas cosas que no sé como se le dicen xd Pero si fuera por mi le pondría castastrofes bear vitales jaja Sabías que en el Super Bear Adventure antiguo pero no tan antiguo cuando solíamos hacer un salto bomba Baren generaba un terremoto lo cual eso no sucede en el Super Bear Adventure actual o sea el de este 2023 Y bueno también sabían que en el Super Bear Antiguo en vez de existir los background solía existir esta cabeza gigante De Baren y si chavales literalmente la cabeza con esos ojos es un poco raro pero si pensamos un poco Es parecido al color del portal de casa gigante lo que me da a pensar que también hay Cosas que no sabías de Super Bear Adventure parte 73 Si si lo sé chaval quizás pensaste que me había ido y la verdad que le acertaste Sabías que en el Super Bear Adventure antiguo pero no tan antiguo las jaulas de los osos solían ser así Y si tal cual tenían mucha más seguridad que las jaulas del Super Bear Adventure actual o sea este del 2023 Que solo son jaulitas de hierro que las podía romper hasta un oso bebé de pueblo Tortuga xd También sabías que en esta casa vive el rey pero como es el Super Bear Adventure antiguo si como lo suponíamos el rey aún no venía a vivir a esta casa al frente de un lindo mar Pero en el Super Bear Adventure actual de este 2023 como puedes ver ya está alquilando en esta linda casucha al frente del mar o sea que para él es como un hotel de 5 estrellas con vista al océano xd Sabías que ya salió el nuevo modo cámara en Super Bear Adventure y para utilizarlo solo abren ajustes del juego luego verán esta camarita y aquí solo acomodan la cámara a su gusto Y luego tienen estos efectos para que le puedan poner a sus fotografías del oso Baren y si ven esa marca de agua es porque necesitas tenerlo comprado para poder usar ese filtro modo cámara Pero como yo no lo tengo me sale eso Pero si tu no tienes el pase de batalla al igual que yo xd y quieres usar las cámaras de fotografía solo debes ponerte en algún rincón del juego y se verá modo cámara y luego con el poder de la edición agregas el oso que tu más quieras Y luego le metes un poco de efectos por encima del oso Baren y por último le sacas captura de pantalla y como pueden ver ya tienen un modo cámara casero hecho en casita Sabías que es posible llegar hasta allá arriba de esa mega super rampota de los cojones Seguro alguna vez si pasaste por estos minijuegos debiste de haber pensado en subirte encima de esa rampa Y bueno hoy te enseñaré como hacerlo super fácil y rápido Y lo primero necesitamos un cuatrimoto y luego debemos de ir hasta allá y hagan lo mismo que yo Pero en simples palabras antes de que el cuatrimoto vaya por la mitad del giro en la rampa solo se deben lanzar del y pegarse un buen planchado hasta el esquinero más cercano de la rampa Y si como pueden ver ya nos hemos montado encima de esta mega super rampa de los cojones XD Déjame saber en la caja de comentarios si te sabías este super truco Y bueno antes de irme pasaré a dejar los saludos de la noche y el primero es para Y bueno chavales eso fue todo por hoy, gracias por veros quiero Días que en Super Bear Adventure hay una manera de evitar que el cuatrimoto haga marcha atrás o sea reversa Y bueno lo primero que todo debemos de traer un cuatrimoto a esta parte del mundo de arcade Y si como pueden ver debe estar arrincomado en esa esquina apuntando hacia el muro Y bueno ahora solo nos subimos y cuando queramos hacer marcha atrás verán que el cuatrimoto no nos os permito Porque al estar chocando con esa flecha que te aumenta la velocidad por 10.000 No te deja porque como esa flecha apunta hacia adelante el cuatrimoto De Baharen aún como que no está configurado para girar el cochecito de una manera brusca o sea fuerte Y mandarlo en dirección hacia adelante Déjame saber en los comentarios si te sabías este mega truco con el cuatrimoto Sabías que en el Super Bear Adventure antiguo pero no tan antiguo la colmena solía ser así de pequeña O sea era solo esta mini cueva donde estaba ese teletransportador hacia el cielo Lo que parecía una entrada para naves ovnis XD Pero en el Super Bear Adventure actual o sea el de este 2023 la colmena Que ya todos conocemos es así aunque seguro sabías Como es porque si estás viendo este video seguro te viste de haber llegado a la colmena Pero si aún no llegaste es así jeje También sabías que en el Super Bear Adventure antiguo pero no tanto Estas aguas coloradas no le surtían efecto a nuestro amigo Baharen Y eso que esta versión no es muy antigua Según mis cálculos esta versión que os estáis viendo es del 2022 Pero en el Super Bear Adventure del 2023 o sea el actual apenas Cruzamos por esas aguas coloradas el oso Baharen se realentiza al toque o sea WTF Sabías que en la parte donde está la chica gigante Si ponemos esta puerta de la entrada así como la deje puesta yo No van a poder salir más de aquí o sea la única manera en todo caso sería Que reiniciaran el nivel porque de lo contrario esa puerta no se puede levantar Pero si haces muchas veces el salto largo puede que salgas XD ¿Alguna vez pensaste que pasaría si el oso Baharen pudiera viajar a la velocidad de la luz y como se vería? Bueno presta mucha atención que Baharen viajara a la velocidad de la luz Lo cual es un mod y no se puede hacer en el Super Bear Adventure original Por si me llegan a preguntar XD Gente por favor etiqueten a Donato y también etiqueten a Mr. Steven Sabías que en esta mini cueva de Valle de las Nieves En Super Bear Adventure que aún está cerrada Los creadores del juego en un futuro lo más probable Que agregen un mundo y esta sea la entrada o quizás un nuevo lugar secreto En el mapa de Valle de las Nieves También sabías que si nos acercamos a estos corceles Y le golpeamos a uno en la cabeza automáticamente activa el nitro Lo cual lo hace mil veces más rápido que su hermano al que no le pegue y está normalito Pero el chaval que shoto que como pueden ver es el primo perdido de Flash Porque es super rapidísimo joder Déjame saber en los comentarios si sabías que en ese túnel que les mostré Recién van a crear un nuevo mundo o lugar secreto en Valles de la Nieves Y también si te conocías el de los corceles XD Sabías que si usamos este bichito pequeño con el mismo aspecto Que los otros enanos ellos te intentaran hacer daño Pero puede que te peguen de vez en cuando Pero como son de la misma raza criados en la misma aldea Normalmente no te pueden pegar lo cual los hace rebotar Al querer golpearte pero eso si te pueden golpear de vez en cuando Porque pueden fallar mis cálculos XD Y no se si soy yo o creo que con esta nueva actualización Los creadores del juego han mejorado los gráficos del juego Porque cuando giro la cámara se ve como más Full HD 4K Como pueden estar viendo y también cuando hacemos un salto bomba Se nota como con más calidad el giro y la capa Pero puede que esté flipando yo pero creo que lo mejoraron gráficamente Sabían que en esta zona del desierto hay un pinguino Pero como pueden ver no se ve Pero si nos asomamos un poquito aquí encima de este borde de arena Pueden ver claramente que aparece como si fueran los bichitos orejones del desierto O sea WTF Pero miren si lo hacemos continuamente El chaval seguirá apareciendo y desapareciendo como si nada Pero que cojones También sabías que en esta iglut de tierra Aunque no se como existe una iglut de tierra Si el 99% son de hielo XD Pero volviendo al tema sabías que allá adentro hay un tren de hielo Y si como pueden ver hay un tren de hielo Pero lo más curioso es Que cojones hace un tren de hielo en un desierto Literalmente que habrá pensado el creador del juego Al poner un tren de agua y hielo en el desierto Y como seguridad un pinguino ex amigo de Bahar en XD Deja tu like si te gustan los pinguinos jiji Sabías que el creador del juego Super Bear Adventure Puso un cartel donde anuncia sobre su tienda y los artículos que el vende Recién lo acabo de ver y se los muestro por las dudas Que a ustedes no les haya salido o no se hayan dado cuenta que estaba ahí XD También sabías que la perspectiva de Bahar en era así Como vemos nosotros con nuestros ojazos Y bueno ahí está el hermano de Bahar en listo para recibir su madrisa XD Y bueno a la hora de boxear contra la abeja Mira abeja el osito Bahar en miraba así como estamos viendo nosotros Aunque literal para Bahar en puede haber dadole miedo al ver esto Pero a nosotros los que controlamos a Bahar en quizás no tanto Porque lo vemos en tercera persona o sea como jugamos normal Sabías que aquí en el desierto donde está este pinguino Si nos metemos a la iglú del chaval Y una vez estamos aquí adentro lo más tranquilo Y queremos salir afuera como pueden ver el chaval Nos pega y aunque intentemos movernos no Nos os deja y bueno probemos de nuevo Y si efectivamente no nos os deja Y el pinguino siempre que salgamos de esta iglú Nos embestirá como si fuera un toro y nos quitará una vida Y bueno antes de irme pasaré a dejar los saludos de la noche Y el primero es para Y bueno eso fue todo por hoy Muchas gracias por ver chavales os quiero Sabías que con esta nueva actualización En esta copia de la casa gigante Si activamos el modo cámara Podremos encontrar los 3 huevos de la gansa dorada Solo que estos huevos fueron intercambiados por los reales Pero bueno algo es algo XD Pero si intentábamos buscar esos huevos En la versión anterior del Super Bear Adventure No los íbamos a encontrar Como pueden estar viendo aún no los agregaban También sabías que cuando subimos al techo De esta mini casa gigante Podemos ver que en el baño ya tiene una puerta Pero tu puedes decir que tiene de malo que tenga una puerta no? Bueno lo que voy es que en la versión anterior Del Super Bear Adventure El baño no tenía puerta Y era todo negro Como si fuera un tipo de agujero negro O algo por el estilo Sabías que en Super Bear Adventure Existe una pirámide secreta en el mundo del desierto Y si tal cual es esa mismita de allá Pero es imposible de llegar Pero si utilizo la teletransportación de nuestro dios Goku Podremos llegar y miren esto Oh shit hemos llegado chavales Y como pueden ver esta es la pirámide oculta Que siendo sincero es imposible que un simple mortal Pueda llegar hasta acá Solo si utilizan la técnica de Goku Que use recién entre paréntesis Pero no les puedo enseñar a descargar nada de eso Porque Youtube me puede regañar xd Pero mi conclusión es que en esta pirámide Puede que el creador tenga algo preparado para en un futuro Más adelante puede que añada tipo background secretos O cosas así Pero recuerden que solo es mi opinión Eso no quiere decir que el creador del juego Sea conocido mío ni nada Solo digo esto porque es mi más humilde opinión Sobre esta pirámide literal No sé por qué saque tantas cosas de la nada xd 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 se me lengua la traba Sabías que para cruzar al otro extremo En esta zona del desierto No es necesario ir así como lo estoy haciendo yo Sino que de lo contrario Una manera más rápida y efectiva Es hacerlo así como están viendo Y literal llegan en menos de 5 segundos Si es que no se caen al pozo de los deseos xd También sabías que en esta misma zona De parte del desierto Existe este lugar secreto Aunque no lo es tanto Pero para llegar ahí solo hacemos un buen mega salto bomba Y como pueden ver hemos llegado Bueno eso no tuvo que haber pasado xd Pero bueno ahora si estamos aquí Y no tiene mucho de especial Llegar hasta aquí pero sirve Para pasar el rato creo xd Sabías que para poder subir a esta torre tesla No es necesario hacerlo así como lo hicimos siempre O sea subir normal Hasta llegar a la cima Sino que hay una manera mucho más rápida Y efectiva Y bueno solo debemos de ponernos aquí abajo Luego hacer salto bomba Y ya estamos aquí Y bueno ahora solo Llegamos al último escalón Y como pueden ver no demoramos Ni un minuto en subir hasta la cima De la torre tesla xd También sabías que se puede subir A esta punta de la torre tesla Pero cuando nos subimos es casi imposible O por no decir super imposible Pero no nos podemos subir a esa mini puntita Que esta hay o quizás si se pueda Pero yo este saltando mal la verdad No se pero creo que no se puede xd Y bueno chavales Quería decirles que pronto Haré un especial 100 suscriptores Cuando lleguemos Y por si quieren dejarme preguntas y retos Pueden comentar en la caja de comentarios Y yo los estaré haciendo en ese video especial Sabías que en esta parte donde está el pozo de los deseos No es necesario activar el punto rojo Porque de igual manera Podemos cruzar Porque el puente Sigue estando ahí Solo que es invisible Y si como están viendo Si es posible cruzar Pero puede costar Porque al ser invisible No vemos ni mergas Pero si siguen esas placas de presión rojas O también si se aprenden El puente de memoria Se les hará mucho más fácil También sabías que para llegar más rápido Al otro extremo Sin activar el puente Ni nada Solo Debemos hacer un salto bomba Y luego un planchado Así como yo Y luego saltamos a la última plataforma Y si como pueden ver Llegamos en menos de 5 segundos Déjame saber en la caja de comentarios Si te conocías estas cosas En zona pozo de los deseos Del mundo del desierto Y si chavales Mis cálculos no me fallaron Y con esta nueva actualización Al juego Del Superbear Adventure Le mejoraron los gráficos O sea Quedaron increíbles Literal Y espero que lo sigan Mejorando muchísimo Más para un futuro Hasta que quede como GTA 5 O el 6 WTF Y bueno Les enseñaré unos movimientos Insanos del oso Baren Para que vean Como se ve la nueva calidad Del juego Ya wey Ya me maría De tantos movimientos Bueno ahora si Sabías que no es necesario Activar la palanca esta Para agarrar la llave Que está en el cielo Si no que solo nos ponemos En esta piedra Que esto es hoy solo Saltamos hacia ella Y listo La obtendremos sin necesidad De activar la palanca Que activa la torre Y para llegar a esa piedra Deben estar aquí Y luego pegan un salto Bomba Luego planchazo Y listo Sabías que con este sube Bajas y nos ponemos En la parte del medio Y saltamos sobre el No se emparejará O sea lo normal Sería que quedara Mití mití O sea mitad subido Y mitad subido Pero bueno Sé que no es gran cosa Pero es un datito curioso Bueno no tanto xd También sabías que Cuando brincamos Sobre esta carpa Del conejo colorado Llamado Tristopio Seguramente muchos No sabrán Como detener el salto Y solo Se lanzan a otra zona Que es lo típico Pero si solo dejamos Que caiga el oso un poco Y saltamos el chaval Disminuirá el salto Y luego Hacemos lo mismo Solo que debemos saltar Muy antes de que toque la carpa Y si como pueden ver Hemos hecho Que dejara de brincar Sin tener Que saltar a otro lado Para detenerlo Sabías que desde esta carpa De Tristopio Podemos embocarnos Como un home run O sea como una pelota De béisbol bueno De básquet Y si solo hacen Lo mismo que yo Y Taran Hemos metido un golazo Desde la portería O sea la carpa De Tristopio También sabías Que con estas piedras Podemos romper Los cercos estos Que hay aquí Y si seguro Lo sabías Pero yo sé Que a uno de 99 personas Le servirá este truco xd Y si chavales Hemos llegado A los 100 suscriptores Lo cual estoy feliz Y se los agradezco De corazón Y antes de ir Me quería decirles Que mañana publicaré El especial 100 suscriptores Oh my god Sabías que en la colmena Del Superbear Adventure Antiguo Pero no tan antiguo Teníamos la chance O bueno Era lo que el juego Nos hacía pensar De que podríamos saltar Desde la entrada Hasta la parte final Pero cuando lo hacíamos Nos chocábamos Con una pared invisible Y literal Que le habría costado Al creador Alejar un poquito más La zona de la parte final Para que todos Vosotros no pensáramos Que teníamos chances De evadir casi todo El nivel xd También sabías que En Superbear Adventure Antiguo Pero no tan antiguo La mayoría de los jugadores Solían usar este ascensor Que bueno Es para lo que está aquí Pero yo Y el chaval de Baharen Conseguimos superar Este corto circuito De espinas En menos de un minuto Y bueno Solo deben O más bien Debían hacer Como estoy haciendo Yo ahora Y como pueden ver Ya estamos casi De la recta final Y si tal cual Hemos llegado Sin utilizar ese ascensor En simples palabras Baharen Está super basado xd Sabías que En Tortusiudad De Superbear Adventure No es necesario Ir al oso oculto De esta manera Que lo estoy haciendo Yo porque si de seguro Es la forma Que muchos se conocen Pero hay una manera Mucho más rápida Y efectivo Y bueno Solo tienen Que copiar mis movimientos Si si como pueden ver Ya estamos aquí Y no demoramos Ni 5 segundos En hacerlo Y bueno chavales Pasaré a dejar Los saludos De la noche Y el primero Es para Diego Armando Jan Fox 47 Enrique Martínez Antoni Ambriz El Gato Nago Carolina Romero Santiago Vélez Diego Gómez Gutiérrez Ever David Caballero Guaso El Oso Pro XD Y bueno Esos fueron los saludos De hoy Muchas gracias Por ver Chavales Os quiero Sabías que en esta Última actualización Del Super Bear Adventures Y nos metemos En el agua Del tutorial Así como yo Y comenzamos A saltar el personaje Hará un efecto Súper raro Pero se ve buenardo Porque parece Ese efecto de caída De las películas Que se ven guapísimos Y nada Quería comentarles Eso XD También sabías Que si miramos La puerta del espejo En el baño Y luego Miramos la puerta real Pueden ver Que está abierta Pero en cambio La puerta del espejo Está cerrada O sea WTF Y bueno chavales Quería decirles Que al especial 100 subs Puede que lo suba Más tarde O de último mañana Porque recién Lo estoy editando XD Pero quiero que quede Lo mejor posible Por eso jeje Sabías que en el baño De casa gigante Si miramos la bañera No tiene agua Pero si miramos La verdadera bañera real Si lo tiene Lo cual como hay algo Que no cuadra XD Pero si es un datito Curioso jeje También sabías Que si miramos El papel del inodoro Podemos ver uno solo Pero si miramos A la vida real Vemos que hay tres papeles Lo cual en el espejo Restan que pongan Dos más jaja Otro dato más Que quizás no sabías Es que si miramos Esa mini puertita Del suelo que se ve Todo normalucha Y luego miramos Al espejo Y saltamos un poquito Podremos ver Que claramente A la puertita pequeña Esa le falta el suelo Porque se ve Como el pasto Que hay en el juego Lo cual no se si es un bug Pero creo que no lo es XD Sabías que en el Superbear Adventure Antiguo Si nos metíamos A una tanqueta De estas de guerra Bueno Si intentábamos Apuntar y disparar Para el cielo Como pueden ver No se puede O sea no se si era un bug O la mecánica del tanque Estaba mal hecha O no lo se la verdad Ni idea XD Pero si hablamos Del Superbear Adventure Actual Lo sea el de este 2023 Como podemos ver En este si se puede Disparar para el cielo Sin ningún problema Alguno También sabías Que en esta casa Del Superbear Adventure Antiguo Aquí es donde Está la pantalla verde Pero en este Superbear Antiguo No existía O por lo menos Que yo sepa Porque Baren No podía Ni entrar a esa casita Clonada De la casa gigante XD Y bueno Antes de irme Quería decirles Que para el video Siguiente Tengo pensado Una nueva miniserie Lo cual para eso Necesito Que me dejen En la caja de comentarios Cual es su canción Favorita Y puede Que tu salgas En el próximo video En la inauguración De la nueva miniserie XD Sabías que en esta parte De la colmena Antes de luchar Contra el hermano De Baren Si nos acercamos A esos tornillos Demoledores Pero de arriba Deben de acercarse Y como pueden ver Los tornillos Demoledores No les hacen daño O más bien Ningún rasguño XD También sabías Que en esta parte Donde te llevan Estas burbujas Flotantes Hacia el jefe O sea Me refiero a que Si nos subimos También podemos tirarnos O optar Por no ir a luchar Contra el jefe Bueno Es más bien Por si estaban Por ir a luchar Contra el jefe Y a último momento Cambian de opinión Y no quieren reiniciar El juego O algo por el estilo Bueno Antes de irme Dejaré los saludos De la noche Y el primero Es para Max el Insano Estefanía López Márquez Joaquín 0348 Lucian Milán Pérez Y SAC 21 Y bueno Eso ha sido todo Por hoy Chavales Muchas gracias Por ver Os quiero Sabías que Si dejamos Que nos lleve Este elevador Del agua colorada Y bueno Una vez aquí arriba Y nos asomamos A esta entrada Como pueden ver No se ve nada Sino que solo El pasto del juego Y si nos intentamos Lanzar en él Automáticamente nos saca Lo cual no nos os deja Salir de ahí Solo si reinicias El juego Puede que te saque XD También sabías Que si nos subimos A este elevador Y nos lanzamos Mucho antes De que suba Al piso final Podremos ver Que debajo Hay una cabeza De capitalos Pero siendo sincero Eso está muy raro XD O sea bueno Es lo que yo pienso Sabías que No es necesario Que sigas Toda la trayectoria Cuando nos comienza A seguir La abeja gigante Mira abeja O sea el caminito Normal en cambio Podemos ir saltándolo Así como Voy show Y van a llegar Más rápido De lo habitual También sabías Que con esta última Actualización Cuando caminamos Con Shika grande Se ven como Unos efectos Bien chéveres Y bueno Puede deberse A un ajuste Que agregaron Recientemente De desenfoque O algo Así que ayuda A que se vea Mucho mejor El Super Bear Adventure Cosas que no sabías De Super Bear Adventure Parte 100 Sabías que En Super Bear Adventure Con esta nueva Actualización Aparte de Actualizar Los graficardos También actualizaron Las animaciones De algunos personajes Secundarios Como en este caso La abeja mirabeja Que como pueden ver Tiene un efecto A caricatura Antes de que Nos empiece A corretear Pero en el Super Bear Adventure Antiguo De la actualización Anterior Como pueden ver Es así de simple La animación No bueno Ni tenía XD Y si chavales Este ha sido La parte número 100 de cosas Que no sabías De Super Bear Adventure Y bueno chavales Como pudieron ver Ese fue el especial 100 partes De cosas Que no sabías Y bueno Espero Que les haya gustado Y recuerden Que si fue así Pueden suscribirse Al canal Como también Dejar like Y compartir el video Con sus amigos Y bueno Sin nada Más que decir Nos vemos En el próximo video Adiós Chau